Me gusta el vino porque el vino es bueno, pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto y porque sale chorreando de lúa, porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buenamosa que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda del hacho por ahí y no se anima, cuando canta en la rodaja de una escuela o dibuja en pintitas la enagua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino y porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa querida de mi vieja. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, cuando pasé tomando, me acuerdo, casi un año y no pude arrancarme la de adentro. Me gusta el vino porque no fue vice, más bien fue una lección bien aprendida, la vida nos exige sacrificio y no puede andar tirando por ahí uno la vida. Allá va la muerte, me está esperando, allá va debajo de la enramada, allá va debajo de la enramada. Me gusta el vino porque estoy contento, porque puse otro cuento en la guitarra, porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y la gente de mi patria. Me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, la ensalada, al lado del ají, del pebre cuchareado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino el sábado en la tarde y me gusta con harina el domingo en la mañana. Y para que no me deje feo mi compadre, me gusta el vino casi toda la semana. Allá va la muerte, me está esperando, allá va debajo de la enramada. Allá va, allá va debajo de la enramada. Vaya un consejo en serio ahora pa'l que quiera, hay que medirse pa' tomar sin propasarse, poñón. Yo, por ejemplo, de la guata hasta la pera, hago seis litros y cuarto sin envase. Y eso sería todo. ¡Vamos, carajo! ¡Qué sorpresa! ¡Viva Perón! Se prendió la lucecita y es como que uno se siente tan extraño ahora. Quedé como más abajo. Vos tendría que ser yo más... Derecho, dale. Así, ahí vamos. Con las tetitas. Acorde a la formalidad del caso. ¿Cómo les va? Bienvenidos a... Con nuevo micrófono. Que está acá adelante porque... Ya vamos a tener micrófonos mejores, ya va a venir. Está bien. A los jueguitos de general, donde jugamos sin manitos como el general. Y vino mi amigo, Dylan. Hola. Dylan, Víctor, Dylan, Bdylan, Bdylan. Arroba Bdylan, ok. Dylan a secas es ahora. ¿Por qué tenés Bdylan, ok? En el Twitter. No, no tengo idea. Yo desde niño, que me apropiaba el apellido que admiraba y le ponía mi inicial. Fui Bprodan, Bsprinstein, Bwilson y terminé como Bdylan. Pero no soy Dylan. Yo pregunto el ok. ¿En Twitter sos Bdylan? Porque Bdylan ya está abusado. Y como yo no sabía las reglas de Twitter, vi que había mucha gente que le ponía el ok al final. ¿Se puede cambiar? Sí, sí, lo sé. Hay gente que lo cambia todo el tiempo. Me hubiese gustado el Bdylan original y no estaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Y quién era el Bdylan original? No tengo ni idea. ¿No te fijaste? No me fijaste. ¿A ver qué hacías? ¿Era un huevito? No, no, no. ¿Qué sea? No, no, no. Podía ser. Ya está, ya estoy resignado. Porque además le corta a Dylan. Me tocó ser el Bdylan ok. Me dijeron que esto era de etiqueta y bueno, pulgaron el guardarropa. Me invistió Mirta Busnelli hoy. ¿La tintura? La tintura es de Marta, Minujín. ¿Y las medias? Las medias son de la casa. Perfecto. Y bueno, acá estoy con Bdylan. Tengo ganas de agradecerte mucho. Estás muy bonito. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Yo soy toda una estrella. No me desajustes la corbata. Está bien. Sos toda una estrella de Vortex. O sea, hoy tengo el honor. No, ya no, ya no. ¿No? ¿Ya no? No, desde mayo que voy del Caratán. Pero yo te escucho a veces. Pongo que estás. A veces, a veces. Sí, sí. Porque te llevan, no sé si te llevan para esperar tus chistes. Cuando veo luz, entro. Está bien. Después es Salazar. Algún día estaré, algún día no. ¿Luciana es Salazar? Luciana es Salazar. Luciana es Salazar. ¿Vamos a ver qué hay ahora? Dale, ¿vamos a ver tele? Vamos a ver un poco de tele. Vamos a ver un poco de tele. Vamos a ver qué hay. ¿Cuánta gente hay ya? Ya hay nueve personas. ¿Nueve personas? Sí. Me dice que soy Bulma. Tienes razón. Tienes razón. Tengo una onda medio Bulmesca. Pero Bulma era más deportiva. Aprendemos a desarrollar... Pero cuando era madre, tuvo... ¿Está con él? Claro que soy madre. ¿Por qué no haciste en mí? Acá dice... Me dice Dr. Funky... Pon el chat. Ah, sí. Carlos o Funky. Hola, Funky. Ah, quiero decir una cosa muy importante. Feliz cumpleaños a la directora. ¿Quién podría decir... Tales Chan. Feliz cumpleaños. Feliz el 22 años. Feliz cumple Maradona también. Cumple el mismo día que Maradona. Es cierto. No le gusta nada eso. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Tiene Facebook. Seguí a Mario en Facebook. Mario Javier Baena. No me... Genera confianza. ¿Por qué? Los pelados no somos de confiar. Bueno, está bien. Pero en un momento casi todo el mundo se mueve pelado. Entonces no podés confiar en ningún viejo. Bueno, los viejos no son de confiar. Si esa es la conclusión a la que llegamos. No, el modo en que habla, no. No, no te gusta. No. A ver. Corrupción en la era acá. También genera confianza la gente que pone las manitos así. Gracielo Caña, hoy diputada de confianza pública. Yo cuando estudié teatro me dijeron que lo peor que uno puede hacer es mover las manos. Entonces hay que ponerlas en una posición más o menos estable para generar confianza. Y eso es demasiado forzado. Fijan incluso que están muy abiertos. Está como así, trabando los dedos. Bueno, ahí hizo el señor Baez y la fórmula presidencial. Pero habla de corrupción en la era acá. Y mientras, faltan un año, un año para la elección. La corbata. Vean, fíjate de la corbata. No saben hacerse el nudo. Fíjate. No hay que enseñarles. Ahí está, me gusta. Así que toda la etiqueta tiene esa mano. Hay una fuerza que ya definió no su candidatura presidencial, sino su fórmula presidencial. ¿Ves? Me gusta la amarilla. ¿En qué canal está Boca? ¿Vos qué querés saber? No tengo idea. ¿Vos sabés? A ver, para mí está en este. A ver. Oh. No, no, ese es el Inca TV. No, Bianchi no es. ¿Ese no es Bianchi? No, no, no. Ese es el banco. Igual Bianchi ya no es TV tampoco. ¿No? No. Entonces seguro es este otro. A ver. A ver, para. Está ahí porque no anda. ¿Qué pasa? No sé, debe ser este otro. Este es el programa de televisión en vivo. Sí, esa es esa cosa. Ah, mirá. Es nuestra amiga. ¿Este canal? ¿Este es el partido de Boca? ¿Natalia Tim? Natalia Tim. Qué grosso. Está igual, el tiempo no pasó factura en ella. No. No. No sabía que devuelve en Magic. ¿Volvió Magic? Sí, ¿no es? ¿Volvió? ¿Esto es en vivo? Claro, pero sí. No lo puedo creer. ¿Qué estoy haciendo acá y por qué no estoy en mi casa? Con el Nesquik viendo Nivel X. Un Nesquik a las 11 de la noche. Obvio. Pasó a dormir bien. Era el ritual de Nivel X, por Dios. Mientras vemos a Natalia, a ver qué dice la gente. Ya hay un montón de gente. Hay más de 300 personas conectadas en este momento. ¿Y por qué dice 9? Dice, perdió Boca. No, porque ese es el canal. Canal 9. Ok, libertad. Canal 10. ¿Ves? Vamos cambiando de canal. Ahí está Guybrush. Hola, Guybrush. Feliz cumpleaños, dice todo el mundo. Mirá qué buena gente. Pregunta si perdió Boca. Nosotros nos preguntamos si perdió Boca. O no sé si en el chat. Hasta cuando veo 0 a 0 en el segundo tiempo. Qué linda Nati, dice. ¿Qué está pasando ahora? Zona Virtual. ¿Te acuerdas? Zona Virtual. Zona Virtual. ¿Chopper se llamó el conductor? Chopper. Chopper, sí. Precursor, eh. Hay mucha gente que se llama Chopper. Yo conozco dos choppers. Dos choppers. Es mucho. Es demasiado chopper para conocer. Dos choppers, me parece. Da, no sé. Personalmente conozco uno. No tuve el honor de interactuar con el conductor de Zona Virtual. Zona Virtual. No sé qué estará haciendo ahora. Uno de los grandes traumas, yo creo que me hice adulto el día que fui a un canto bar y el show lo daba Lionel de nivel X. ¿En un canto bar? En un canto bar en caballito. Él conducía el show, hacía chistes subidos de tono. Y en ese momento fue que maduré y creo que me hice adulto porque toda la figura que yo me había hecho de él como investigador de Yahoo. Quito Pisa. Quito Pisa. La competencia de Hugo. ¿Y vos pensabas que el chabón era así todo el día? No, pero... El tipo estaba frente a la computadora explicando cómo bajar un fondo de pantalla de Yahoo. Y para mí él era eso. No lo quería jodiendo con las chicas en un canto bar, haciendo chistes. No, ese no era Lionel. Y ahí me di cuenta que tenía que crecer. Los supercampeones. Por mucho que me pese. Eso no es los supercampeones. ¿Se llamaban así? ¿En serio? Claro, el programa que era de... Corréjame si estoy equivocado, lo acabo de ver. ¿Qué es? Eran los supercampeones, ¿ves? ¿Supercampeones? Eran torneos intercolegiales. Y los transmitían por Magic. Sí, me acuerdo. Sí, ya en la última época del Magic. Y bueno, esto es... Entiendo por qué es la última época del Magic. Sí, ya no les quedaba mucho. Ya no se sabe ni quién era. Pero bueno. Un notero en ese programa. O sea, entrevistando a nenes de 10 años que juegan en un intercolegial. Qué triste. Bueno, pero los padres lo veían. Sí. Debía tener... Sí, ganaban. 0,005 puntos de récord. Igual lo pasaban en un horario de Central. Lo veron un sábado de la mañana. La mitad de los providencias... Ahí dicen, mirá. ¿Qué día? Ah, dos horarios. ¿Qué día? ¿La directora? ¿La llegó a ver? No lo diga. Dos y media de la tarde. Yo le calculo la mitad de nuestra vida en el sector. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Ahí está el Lionel de nuevo. Genial figura. ¿Dónde me descargo los juegos de Quito Pizza? De Pai del Bay. QuitoPizzas.com QuitoPizzas.com Trucos.com Bueno, dejemos de lado eso. Poneme la cámara fuerte. La cámara con nosotros. Que se nos vea lindos. Vamos a parar. Qué bien que me queda el gorro este. Qué buena decisión. La verdad, pará, pará. La decisión la vas a pasar bien con las luces. Les quiero explicar que antes de que empiece, fíjense que noir que estamos hoy. ¿Noir? ¿Esto es noir? Claro, porque hay mucha sombra. Porque soy re negro vestido con esto. Estás linda hoy. Estás linda hoy. Sí, sí, sí. La verdad. Me gusta mucho. Agradezco que el día que me haya tocado venir ya te haya preparado tanto. Se me van a acabar las pelucas. Me quedan muchas más. Un Kickstarter de pelucas. Un Kickstarter de pelucas para los jueguitos en general. Los que quieran tener más pelucas, no hay problema. Lo que iba a decir con esto, me olvidé absolutamente de lo que te iba a decir. Era algo muy interesante. ¿Algo que ver con los jueguitos en general? No, de la luz. De la luz. Porque se nos quemó un foco antes de entrar. Vieron que la luz antes era más suave. Yo tuve que conformarme con una sola fuente de luz. Hay que improvisar. Hay que improvisar, es lo que hay. Te hago una pregunta, perdón. Sí, canto barra. Estuvimos escuchando antes de comenzar la transmisión un tema musical. Sí, el tema de... El tema es de Tito Fernández. Tito Fernández. A mí me gusta el vino. A mí me gusta el vino. Se llama así el tema, es un gran folclorista. Acá me preguntan y vamos a lo que nos compete. Si estoy disfrazado de Bulma porque vamos a jugar un juego de Dragon Ball. ¿Sabes qué no se me ocurrió? La próxima vez que jugo un juego de Dragon Ball... Pero ya te quemaron el disfraz de Bulma. Sí, bueno. No pasa nada, lo puedo usar de vuelta. Además para el verano está buenísimo. Si necesitas un Kri-Lin, me llamás. Ah, sí. Ahora sí, esto es mucho más práctico. Pero tengo un juego ahí. ¿Qué hay acá? ¿Qué es eso? Esto es un Famicom. Muy bien. ¿Cómo sabe este pibe? Pero ahí se fabrican. Lo han dicho hace un ratito. Está bien. Este es el controlete. No lo conocías. No es el juego central. Sí, este le dicen Dog Bond porque parece un hueso de perro. Este no es el central de la noche. Va a ser el entremés, digamos. La entrada para... Pero siempre hacemos así como para calentar un poco porque después viene el plato fuerte. Pero esto también es fuerte. Te voy a dar a vos, pero yo no sé. Muchísimas gracias. Ah, vos no jugás. No. Claro, el general no tiene manos. El general no tiene manos. Bien. Y ese juego que ves ahí colocado. Voy a sacar el cartucho y lo voy a mostrar. En cámara. Acá, para que lo vea la gente. Uy, se me escapa. No, ahí está. La verdad, veo muchas cosas japonesas. No puedo distinguir nada. A ver. Hay señoritas de pelo largo. Una rubia muy interesante detrás. Intuyo que tendrá que ver con algún anime muy popular. Vamos a ver qué onda. Yo solamente te puedo adelantar una cosa. Sí. Algo contenido erótico. Pasame ahí al... Pasemos a la cámara. Ponela con chat así estamos todos. Cámara 2. ¿Es la cámara 2? Ahí está. Es la cámara 2. Bien. El editor sabe. Bien. Se llama AB. Y para los pajeros que están escuchándonos. AB es Adult Video. Apa. Entonces es un juego pornoco. ¿Pero es para adultos? De Famicom. Yo no diría si es para adultos. No estoy en condiciones de jugar si es para mayores de 18. No, está bien. Si pones el puntaje en opciones. A ver, vamos a ver las opciones. Andá a las opciones. 1994 Copyrights. Tienes muchos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Si lo pones en menos de 3, creo, no muestra nada de porno. Así que déjalo en 0. Vamos a ponerlo en 0 porque la gente es muy susceptible. Sí, no, a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Lo ponemos en 5 o lo ponemos en 0? Y yo te diría 0. Puede haber niños mirando. Yo mismo soy muy sensible a lo explícito. A ver, mientras voy a leer los mensajes. Acá dice Facundo, te podrías ser afeitado para disfrazarte de señora. ¿Quién dijo que estoy disfrazado de señora? ¿Quién dijo que estás disfrazado? Además, no sé qué onda. Está bien. No entiendo a esta gente. Sí, sí. Música de Sailor Moon. Sí, claro. El juego tiene la música de Sailor Moon. Déjalo en 5. Bueno, vamos. Ahí dale. La gente va a decir eso, estoy seguro. Pushstar. Vamos a retar. Pushstar. Copyrights. Vamos. Como mucho. Tenemos. Un rico plantel de féminas. Que tiene paralelitas de movimiento. Sí. Este personaje me interesa. ¿Es el de Ranma? No. ¿Ranma? ¿O Ranma en medio? Esa está impaciente como Sonic. Y esta baila. Esta baila los discos. Charleston. Acá vemos una conocida por todos. No sé quién es. No la vi nunca esa. Liu Kang. Ah, ahí está. No, me gustó esta. Dale, vamos con esa. ¿Serás capaz de vencer este juego? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero hay una promesa muy grande. Que significa que nos van a echar de Twitch. Si llega a salir. Por lo que voy a estar pronto para apagar el... Hay golpes especiales y el tuyo le sigue. Sí, no hay como te está golpeando especialmente. Mirá, tiras. Sí, sí. Pegale, pegale. Y así. Baila con... Hay dos botones nada más. Así que no te podés equivocar. Extraño los ratillos. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dice la señora gente? Buu, mucha ropa. Chun-Li, papá, pide. No, lo siento. Es así. Bueno, estamos peleando con Chun-Li. Así que Chun-Li está en la transmisión. Todos quieren jugar como si fuera... Tenemos que hacer un tipo... Que la gente juegue. Digan, ah. Acá dicen que apreté cinco. Apreté cinco. Sí, apretá el cinco. La rescatadora de lindos. Dicemos igual. Copyrights. Bueno, yo ya sé que mi personaje se llama Vivian. Muy increíble. Está por... Chun-Li no se gastaron, ¿eh? Chun-Li. Le dejaron eso. Tuve una derrota muy indigna. ¿Qué pasa, papá? Queremos ver qué sucede. De todos modos creo que... Me gusta que le dan muchos puntos a la máquina. Porque es importante saber cuántos puntos ganó la máquina. La elección del personaje fue equivocada. No, no, pero bien, ¿eh? Bien, bien. Te digo, es un juego difícil. Lo pusiste en cinco. Cinco son las que te vas a clavar después de ver lo que pase. Sí, no, no. No estoy acostumbrado a ver este nivel de detalle. Me gusta que pelean sobre... Tienen algo de los Caballeros Zodíacos. En el fondo está el Coliseo Romano. Sí. No todo es porno en la vida. No, no es el Coliseo Romano. Es el Parthenón. ¿No? El Parthenón. Claro. Sí. Yo te voy a decir que si vos soles saben. El Parthenón. ¿Es el Parthenón, Mariano? Uy, te dije tu nombre para el Pagocantares. Carlota. Ahí está. Tal vez. Tal vez o no. O sí. Gané un round. Bien, bien. Así me gusta una ronda de aplauso. A ver si me da tantos puntos. Sí, mirá. No sé en virtud de qué. Pero bueno. ¿Qué pasó? Epa. Ahí es la primera parte. Porque primero te muestra la primera parte del round. Tenés ganado dos para verla completamente. No entiendo. Ah, ahora ya tengo una motivación. Claro. Bueno, ¿ves? ¿Qué se pensaba? No, esto es un juego. Ahí, gana con Vivian. Vamos. Vivian ha hecho un listo. Ya dice. Se canadreza por los copyrights. ¿Cómo se ve que tienen todos los copyrights? Sí, tienen todos. Tienen Rama. Tienen Sailor Moon. Tienen a Street Fighter. Es como un compendio de copyrights. Uy, no pierdas. Vamos a hacer lo posible. Y si no, en general va a tener tiempo. Pensé que le había agarrado la pilencia. Estás concentradísimo. No entiendo lo que estoy haciendo. Estoy escameando los botones. Me funcionó en un round. Por cierto, te dio nada más. Pero venís ganando. Me gusta que el juego es tedioso e insoportable. Porque cada golpe saca una millonésima, digamos. De la barra. De chulí. Sí, la mía creo que baja un poco más rápido. Vivian. ¿Quién es Vivian? Mi personaje. Ya sé, pero me suena a alguien de algún momento. Usted que sabe tanto. Esta parece que es la gimnasta de... Es la gimnasta de Ardama. No, mira. Que vos si la ves, le faltan los... Ahí está. Los dositos que nos quedan. Victoria. Sí. Uy, ganaron. Se acabó chunguí. Para, para, para. ¿Cuál es nuestro premio? No sé cuánto va a durar el premio. ¡Uh! ¡Panala! No, no, no. No, ¿cómo? Lo siento. Está bien, está bien. Es justo. No se puede hacer eso en Twitch. No tendría que haber ganado. No tendría... No, se supone que no ganes. O sea, yo te tenía el traje de cabo como para que vos... Pierda. Pierda. Por eso te dije que pongas en 5. Me dijiste, no, no soy muy bueno con un juego de peleas, un juego de Family Retruche, que venís a ganar y viste lo que pasó. Fue involuntario. La próxima te prometo que pierdo. Yo veo el Nintendo 64 y ahí me está tentando mucho. ¿Sabés hace cuánto que no tengo joystick de 64 en las manos? Mucho. Podríamos jugar en Nintendo 64, ¿no? Cambiame ahí, vamos a hablar un poquito en serio como hombres. ¿No estábamos a organizar esta hora? No. Yo te voy a mostrar algo. Sí. Vos tenés que mirar acá abajo. ¿No? ¿La ves ahí debajo? No, no. ¿Censuraste la imagen esa en la tele? Sí, sí, pero mira. No. Hoy nos va a acompañar Pikachu. Hola, Pikachu. Hey, you. Que te dice, hey, you, Pikachu. Legendario ese juego. Lo guardo en lugares muy particulares, especiales. Si querés podés dejar ahí. Sí. Y yo estoy ahí. ¿Qué momento? ¿Alguna vez jugaste esto? No. ¿Cómo andás de inglés? De inglés ando bien, pero con Pokémon no me llevo muy bien. ¿Con Pokémon en general o con algún Pokémon? Por ejemplo, Pokémon en general. Si viene a saludarte, Mewtwo. Todo bien con Mewtwo. Todo bien con Mewtwo. Sí, 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 lo banco. Gyarados. ¿Cómo te caes? No lo conozco. No lo conozco, no lo tenés. No, pero me dio el karma, no me gusta el nombre. Hitmonchan. ¿Hitmonchan era el que pegaba? Claro. Sí, es simpático. Te banco a Charmander, a los clásicos. Yo me quedé en la época. Yo te estoy tirando todo de la primera generación. Ah, ese que no conocía, no lo ubico. Gyarados es la evolución del pescadito. Me gustaba. Snorlax. Snorlax. Zayduck. ¿Zayduck era? Sí, sí. Patito. Hitmonchan y Hitmonlee estaban. Hitmonchan y Hitmonlee. Que eran por Shaky Chan. Uno pegaba piñas y el otro pegaba pataditas. ¿Cómo es la patadita? Igual. Ah, sí. ¿Quién usaba así botas negras abajo del vestido? Me hace acordar de algún personaje. Vivian. Vivian. Yo jugué el primer Pokémon en Game Boy. Jugué el Pokémon Snap de las fotitos. No es malo ese juego. No es malo. Está muy bien. Tiene un concepto original. Y jugué el Pokémon Stadium también. Junto con los cartuchos de Game Boy. Ah, pero la tenés. Y tú decís que no te gusta Pokémon. Hasta ahí quedé. Ahí me quedé. Pero jugaste un montón de Pokémon. Me quedé ahí, ¿no? No seguí la evolución de la serie. Y bueno. Ahora están todos fascinados con el X y el Y. Sí. Y yo no. Yo tapo la cámara, ciertamente. Sí, claro. Ahí está. Mirá. Yo te explico un poco. Esto no se juega con joystick, nada más. Le tenés IGU a Pikachu. ¿IGU es el saludo? Sí. Por lo que acá tenemos. Un micrófono. Un micrófono. Y acá tenés. Un joystick. Un joystick. Y la del joystick también lo tenés que usar. El micrófono es ese micrófono porque no tengo el original. Originalmente creo que iba colgado. ¿Lo puedo atar con la corbata? No, vamos a la corbata. No, sí. No creo que funcione. No creo que funcione de ninguna manera. Pero vamos a probarlo de todas maneras. Vamos a ir. Prendemos acá. Ah, y el lobito. Ambrela. Hola, Perón. Ambrela. Tiene un Ambrela. Estos pibes. Ambrela Marigul. Marigul. Hola, Pikachu. ¿Cómo estás? Vamos a hacerle caso. Eh, che, Pikachu. ¿Cómo se llamaba la mariposa? Eh... Ah... Butterfree. Butterfree. No, esta no es Butterfree. Battlefield. Battlefield. Battlefield 942 se llama. Sí, es Butterfree. ¿Apretamos Start? No sé, como vos quieras. Estoy listo. Dale. ¿Estás listo? Ponele New Game. New Game. Sí. Veo que tu inglés también está... Sí, lo traje exclusivamente para jugar este juego espectacular. Mientras vos pones New Game. Y vamos a ver este de momento. Y Fidel. Mirá que te voy a borrar tu data, eh. Sí, tipo. Creo que es por... De Petron. No sé, de Pikachu tiene una Petron. Ah, a ver qué dice la gente. Eh, corta mambo, me dice Marisol acá. Este... No, tira otro. Porque les corté, les corté las... Igual tanta expectativa por ver una imagen subida de tono en 8 bits. Sí, sí. Bueno, acá preguntan. El micrófono, un accesorio solo para este juego. Sí, es un accesorio solo para este juego. Bueno, ¿qué pasó? Están hablando, no sé. ¿Con quién? Con la madre. Con la madre. Con la madre. ¿Qué te dirán? Un Pokédex. Sí, porque se llama Pokéhelper. Ah. Lo mandó Oak. Bien. Está bien. ¿Se escucha bien el juego? Pero ahí se escucha muy bajito. No sé. Díganme ustedes. Me están deseando buena suerte. Muchísimas gracias. Sí, es Butterfree. ¿Batterfree? Butterfree. Acá pusieron Butterfree. Le puso Moonwild. Pero sí se entendió la idea. A ver, bienvenido. Gracias por venir. Esto es el... El borde del bosque Viridian. Bien. Donde los... Wild Pokémon. Ah, Wild. Pokémon salvajes. Pokémon salvajes. Es como caballos salvajes. ¿Te acordás? Pero versión Pokémon. Entonces vos tenés que ir a buscar y va a aparecer Alterio y te va a decir... Igual. ¡Puta que vale la pena estar vivo! La idea de Pokémon salvaje jugando es como un poco contradictorio. El Pokémon salvaje tiene que pelear, tiene que matar, tienen que comerse entre sí. No, hacen todo. Ahora vas a ver, pero se rumoreaba el papel de Alterio en el profesor Auke. ¿En serio? Sí, sí. ¿Qué pasó? Era un supercandidato. ¿Qué pasó? Y no le dio las fechas. ¿Qué las fechas? Tenía que hacer... Tenía que hacer... ¿Cómo se llama? La de Guardias. ¡Guardias! La... La... La que se lo agarchaba en Adiós Toro. Adiós Toro, sí. La cárcel. Algo así. La furia. La... No. La furia. La huida, no. La huida. No. La empomada. La gente que nos diga. La gente que nos diga. A ver... La única película de Diego Torres es... Bueno, no, pero la huida me ha sido. No, tiene otra. Se escucha bajito el juego, pero ¿para qué queremos que se escuche más fuerte? Me dice el Dr. Funkestein. Tengo que hablarle a Pikachu. Tengo que hablarle a Pikachu. Hablale a Pikachu. Así te escuchas. Mirá. A ver, primero tenés que mirar a Pikachu. ¿Dónde está Pikachu? Pará, pero le está aplicando. Ahí atrás. Holding Z-Baton atrás. ¿Te acordás de ese tabaco? De atrás, sí. Espero que te vaya bien. Pikachu. La escucho. Sí. Pika. Pika. Vamos. La furia. Está bien. Subir un poquito de volumen al juego. Pikachu me escuchó. Qué alegría. No, no. Ahí. Un poquitito. 3, 4%. El Pokéhelper lee mis sentimientos. ¿Por qué? No sé, pero me asusta eso. Hay cosas que prefiero guardar para mí. Tengo que hablarle nuevamente. Sí, háblale más. A ver. Se fue la mierda. Che, Pikachu. Pikachu. Date vuelta, Gil. El otro lado. Uy, es medio bobo. Me lo tuvo. Ahí está. Está confundido. Está confundido. Piensa que escuchó algo. Ah, no. Tengo que seguir hablándole hasta que se dé cuenta que estoy grabando. Sí, pero te podés acercar, creo. ¿No viste que dijo que te acerques? Te podés mover como si fuera un Doom. No, no se mueve. No. Pikachu, tercera vez que te llamo. Venís para acá o te tiro un Charmander. Ah, es un boludo. Hablale como si fuera Pikachu. ¿Cómo habla Pikachu? ¿Pika? ¿Pika? No sabe de dónde viene la voz. Pelotudo, Pikachu. Ah, tengo que seguir hablándole hasta que se acerque, me parece. Ah, bueno, dale. Se llamo. A ver. Pika, pika. 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 Acá. Dale. Uy, es un idiota. Ahí está. Vení, Pikachu. Vení. Pikachu, Pikachu. Dale, dale, dale. Ahí te vio, ahí te vio. Vamos. Dice, ¿quién es este pelotudo? Ay, bien, eh. Muy bien. Viva la interacción. Mirá, me saluda los japoneses. Bien, bien. Hola, Pikachu. Pasaste el test de Gritano Pikachu. Tengo buen corazón, según un Pokémon. Sí, muy bien. Años de terapia y lo podré haber solucionado tan fácil. Sí. Bueno, pasé el test. ¿Y ahora? No sé, te dice, arreglate la voz. Decíle algo. Está re emocionado. ¿Estás contento, Pika? ¿Pika? Sí. ¿Vamos a buscar un par de Pokémonas? ¿Le gustó, eh? Le tiró la cabeza. Más o menos. Vamos, dale. No, está cansado. Ayer le dio durísimo. ¿A quién? No sé. ¿A quién le diste ayer? No, ya se regabó. No te escuchan. Tiene un problema. Sí, como que Pikachu está bien con vos, pero sí. Fue bastante, ¿no? Dejalo ahí. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Te va a enseñar cosas nuevas mañana, Alterio. Me da un poco de miedo eso. Chau, pika. Derecho a la habitación. Finalmente. No comes nada. No. Sí es el mundo Pokémon. Eso es para giles. ¿Estás re feliz? Dice, espera, ¿estás re feliz? La verdad, funciona el Pokéhelper, eh. Funciona. Se dio cuenta. Se dio cuenta el corazoncito que está haciendo. Se dio cuenta enseguida. Esta es mi corbata de momentos especiales. Uh, pará. ¿Qué pasó? Tenemos un problema técnico. No, me jodo. Sí, sí. Se colgó el... La tele. No. ¿Sí? Esas cosas pasan cuando estamos en vivo. Así que la gente está diciendo... Espérenos. Yo quiero seguir hablando con Pikachu. Estábamos teniendo onda. Sí, estábamos teniendo onda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encima me dijeron que tengo buen corazón. Nunca me había pasado, nunca un juego me había dicho eso. Muy por lo contrario. Son cosas que pasan. Ahora dejo la... Contaste una de... No, no, no. Sabes que no traje chistes preparados. Acá fue un grave error mío. A ver. No, no necesito. Le da vuelta. Sí te puedo decir que de verdad estoy muy contento de sostener nuevamente el joystick de Anitio 64. Hace... No sé cuánto tiempo. 10 años, más. No recordaba, no es pequeño. Más pesado también. Me va a estar peligroso. Quiero seguir jugando. Mi madre virtual sonriéndome. Con los espitos cerrados. ¿Estamos de nuevo? Justo cuando me estaban mandando a la cama. Exacto. Para irnos al sol. No. Gracias.